En Noticias Uno esta noche, foto de soldado llorando por los de Cauca, publicada por Uribe en Twitter, resultó ser de un norteamericano en Irak. Min Defensa le contestó que su mensaje es inaceptable. Otro alto tribunal se crearía, además del de aforados, tendrá jerarquía sobre los jueces de garantías. Pretelo ordenó restituir en la fiscalía a un funcionario destituido por intentar manipular un proceso. El juez que intentó liberar a Kiko Gómez es investigado por manipular otro proceso con el abogado Pacheco del caso Pretelt. El juicio de Sandra Morelli se retrasó otros seis meses. La Contraloría y la Fiscalía fueron aceptadas como víctimas. Nueva rebaja de impuestos para petroleras que busquen, extraigan o procesen crudo costa afuera. A alias Don Perna se le olvidó lo que había denunciado sobre Álvaro Uribe. Se negó a declarar en juicio por calumnia. Concejal Mejía Báez no podrá sesionar, pero tampoco irá a la cárcel durante su juicio por el carrusel de la contratación de Bogotá. En los deportes, Mariana Pajón, campeona de la contrarreloj en Copa Mundo de Bicicross en Manchester, Inglaterra. Golazo de James en la victoria del Real Madrid ante el Málaga. Messi sigue aumentando sus marcas. Hoy metió su gol 400 con el Barcelona. Falcao fue titular en la derrota del Manchester ante el Chelsea. Juan Pablo Montoya partirá segundo en el Gran Premio Long Beach de la IndyCar. En Alemania y bajo el agua, Colombia buscará medallas en un mundial. ¿Qué tal esto? Diez comercios en peligro por cuenta de la separación de una pareja. Y en el top de los otros famosos, Colombia se viste de mariposas amarillas en el primer aniversario de la muerte de Gabo.